Hola, soy Sofía Jerez Baglivo, tengo 24 años y soy alumna de sexto año de Medicina de la UBA. Mi nombre es Clara Sánchez Yanotti. Mi nombre es Julián De Luca. Hola, mi nombre es Sofía Laudano. Hola, mi nombre es Florenciano Woodruff. Soy Juan Gutmann. Soy Sofía Solaranda, médica recibida en la Universidad de Buenos Aires. En este momento estamos participando de un estudio de administración temprana de plasma para adultos mayores con síntomas leves de coronavirus para frenar la progresión hacia una enfermedad más seria. Estoy muy orgullosa de estar formándome en la Universidad de Buenos Aires. Siento orgullo por todas y todos los ayudantes de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a la educación pública, hoy somos muchos los investigadores que estamos trabajando y aportando en lo que aprendimos para combatir a la pandemia.